Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy tenemos un vídeo más reaccionando a México. El vídeo de hoy es un viaje en el tiempo y aparte de eso al final les voy a contar una experiencia que yo viví en México en mi primer viaje, así que quédate hasta el final. Y hoy lo que vamos a ver son las pulquerías mexicanas, el pulque que es una bebida prehispánica de México y bueno, hoy tenemos pulquerías muy fancy por la ciudad, pero ¿vamos a ver cómo eran las pulquerías antes? Incluso déjame en los comentarios qué te parecen las pulquerías de hoy, qué te parecían las pulquerías de antes y ahora sí vamos. El pulque ha sido parte de la cultura popular en México desde la época prehispánica. En las imágenes de distintas décadas se aprecia la gran variedad de expendios que hubo por toda la ciudad, destacando por la decoración de sus fachadas y lo curioso de sus nombres, como Me Estoy Riendo, que le daba vida a este rincón de Churubusco en la calzada de Tlalpan y el callejón de Mila. Me Estoy Riendo es un nombre genial para una pulquería porque bueno, lo que el alcohol te hace sí es reír, ¿no? Otra pulquería con el mismo mote estuvo en Wagner, por el rumbo de Peralvillo. Una de las más conocidas es La Hija de los Apaches, que originalmente ocupó un edificio de la avenida Cuauhtémoc en los límites del barrio de Romita. Qué bonito, ¿no? Que tenga la foto de antes y creo que lo que apareció ahí del café sea lo que es ahora, ¿no? Ah, sí, un viaje en el tiempo. A los años 80, Marco Antonio Cruz retrató en su interior las escenas cotidianas, los visitantes y los rituales característicos de una ciudad que se resiste a desaparecer. Más tarde, la hija se mudó a un par de cuadras, a la calle de Claudio Bernard. Ah, hoy sigue existiendo, pero bueno, arriba sí, hija, y abajo yo creo que lo que está escrito aquí, lo que se puede leer aquí es La Hija de los Apaches, ¿no? Creo que sí. Pulquería, La Hija de los Apaches. Yo creo que esto estoy leyendo, dime tú en los comentarios si sí, estamos leyendo lo mismo, si mi mente lo inventó. La Hija de los Apaches es un espacio de antigua tradición que renació entre las calles de la Colonia Doctores. Bienvenidos a la Ciudad de México en el Tiempo. Sí, renunció, sí, existió. A mediados del siglo XVIII, por iniciativa del Virrey Revilla Gijedo, se creó la Aduana del Pulque, con el fin de regular la entrada de esta bebida a la capital. El inmueble sobrevive al final de la Avenida Peralvillo y fue recortado por la ampliación de Reforma en 1964. De la Avenida Reforma. Así se veía alrededor de 1900 la Judía, situada a orillas del Canal de la Viga. En Coyoacán se encontraba... Ay, mira qué lindo. ¡Ah! ¡Qué pintura hermosa! ¡Cómo un mural tan bonito! Traba la Rosita, decorada por los alumnos de Frida Kahlo, quien acudió a ver la obra terminada en... ¡Ah, qué padre! Bueno, por eso sí está tan bonito, ¿no? Porque eran de los alumnos de Frida. Aquí está Frida sirviendo pulque a una señora... ¡Guau! Esa foto no la conocía, ¿eh? Incluso yo creo que aquí, no sé si alcanzan a ver la cara de Diego, pero creo que es Diego, ¿no? En compañía de Diego Rivera. Creo que sí, sí es él, ¿verdad? En el cruce de Juan de Dios Pesa y la calzada San Antonio Abad. Espera, eso es la pulquería. Y eso, yo diría que pueden ser personas trabajando, pero me parece un accidente. ¿No les parece un accidente? Sacaron la foto al momento del accidente y la están usando para hablar de la pulquería. Solo quedan las fotos del campeonato. Los murales que la adornaban aludían al pasado taurino de la zona. Y sobre la actual avenida Fraiser Bando se hallaba La Tosca, dentro de un paisaje que ya desapareció. Este portal en la calzada Vallejo y Chopin alojó la pulquería El Trueno en la década de los 40. En La Lagunilla, la calle del órgano sigue el antiguo trazo de la acequia de Tezontlale. Y en la esquina con Allende estuvo El Lucero de Mis Noches, hoy convertido en una tienda. El Lucero de Mis Noches es un nombre tan apasionado como El Lucero de Mis Noches. Qué romántico, ¿no? Bueno, El Cru también te puede poner romántico. O feliz o romántico los dos, quizás. Entonces, el Lucero. Eres el Lucero de Mis Noches. Imagínate. Mira, Amores del Cupido. O sea, muy romántico. Somos los amores del Cupido y tú eres el Lucero de Mis Noches. Mientras vamos al meso hirviendo. Que se ubicó en la acera norte y ya no existe. Del lado de la colonia Guerrero, junto al templo y la plaza de Santa María la Redonda, la reina de las flores presumía la venta de pulques supremos. Es el cruce de Riva Palacio y Pedro Moreno, actualmente una pensión para caballeros. ¡Qué mira! Muy cerca, en Mina y 2 de Abril, este establecimiento evocaba las dos grandes derrotas de Napoleón, Waterloo y Trafalgar. Entrando al primer cuadro, los parroquianos brindan desde las puertas del Templo del Amor. Les estoy diciendo el Templo del Amor. ¿A dónde vamos hoy, Jorge y Antonio? Nos vamos al Templo del Amor, bebé. Imagínate, ¿no? ¿Verdad? 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 En el Carmen y República de Guatemala. En Guatemala y León a Vicario, la sonrisa ocupó la planta baja de un edificio que se construyó... No, yo sé que lo estoy pausando demasiado, pero mira, es o de felicidad o de amor. O sea, que son opuestos. No, mentira. Observa con otros negocios. Entre los puestos de Manzanares y Roldán, en el barrio de La Merced, se aprecia la gran fonda y pulquería La Alegría hacia 1904. Y en Miguel Alemán y el Callejón de Mixcalco, que antes se llamaron Las Estacas y El Coyote, estuvo El Sueño de Xochitl. El Sueño de Xochitl. El Sueño de Xochitl. 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 ¡Qué palabra difícil, eh! Pero es muy bonito. El Sueño de Xochitl. Un cuadrante transformado con la llegada del metrobús. Hasta hace poco, la risa era una de las más viejas de la ciudad. Mil novecientos tres. Hasta 2009, o sea, ya no existe. Pero, guau, mil novecientos tres. Ese es bastante, eh. Me imagino, no me puedo dejar de imaginar cómo eran las pulquerías en ese entonces. Ni necesitamos ir tan lejos, eh. Nos necesitamos llegar a mil novecientos tres. Pero en los sesenta, en los cincuenta, ¿cómo eran las pulquerías, no? Porque los negocios cambiaron mucho. O sea, las pulquerías ya empezaron con pulques de sabor distinto, pulques de fruta, de fresa, de piña, de qué sé yo. O era nada más el natural. No sé, dime en los comentarios si entiende de pulques. Abrió sus puertas en 1903 y se mantuvo en el local de Mesones 71 por más de un siglo. Hacia el poniente, ayuntamiento llevó el nombre de las artes, que también adoptó este negocio en la esquina con Luis Moya. El espacio se mantiene ahora como café. Date un momento, saboreate un buen café. Bueno, sigue siendo un negocio de bebida, entonces... Bien. En esta toma de los años treinta aparece la charlotada, en San Juan de Letrán, hoy el eje central, y la plaza de las Vizcaínas. ¡Mira! ¿Qué es una charlota? A la vuelta, en Aranda se podía visitar el triunfo de la onda fría, donde el litro costaba siete centavos. ¡Guau! En la misma calle se encuentran las duelistas, que ha sabido mantenerse en el gusto de jóvenes y adultos, retomando elementos del pasado, como los murales en la fachada y el interior, y adaptándolos a los nuevos tiempos. Yo quiero ir a este lugar. Todavía existe en el 2023, no sé de cuándo es este video. No sé, hace ocho años, o sea, quizás no exista más. Si existe este lugar o alguna otra pulquería muy linda, invítame, porque, bueno, la próxima vez que yo vaya a México, quiero ir a pulquerías a probar más pulques, entonces acepto invitaciones. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el Tiempo. ¡Gracias! ¡Qué lindo viaje en el tiempo! ¡Me encantó! Y, bueno, antes de contarles un poquito de mi experiencia, me quedé con una duda. Hay pulquerías de muchos años distintos en el video, pero, vamos a decir así, de los 60, 70 quizás, ya estaban los pulques con saborcito de fruta, porque me acuerdo que cuando fui a México ahora, el año pasado, me dijeron que hay pulque sabor fresa, sabor piña, y yo no he probado todavía, pero me dicen que a más gente les gusta el pulque con sabor a fruta que el pulque natural. Y, bueno, ahora mi historia. Cuando yo fui a México por primera vez, yo me fui a Toluca, bueno, no exactamente a Toluca, pero un pueblito que ahí, ya no me acuerdo el nombre, a la casa de un amigo, el primer día que llegué, llegamos a su casa, y él me dice así, con una sonrisita, te quiero llevar a probar la bebida de los dioses, una bebida prehispánica, ¿me explico un poquito? Y yo como que, claro, porque cuando yo estoy viajando, quiero probar todo, lo más típico que sea la cosa más quiero probarla, entonces yo ignoré la sonrisita de que, te voy a llevar, ¿sabes? Sí, como que creo que te voy a hacer probar algo que a ti no te va a gustar, era más o menos esa la cara. Y entonces salimos a caminar otra vez, pueblito, chiquito, llegamos a la casa de un señor, que era muy mayor, bastante mayor, ya bien, bien, bien señor, ¿sí? Era su casa, y estábamos así como afuera de la casa, él trajo dos sillas, nos sentamos, mi amigo le empieza a platicar, el señor me enseña la planta de Magüey, me enseña así la casita donde guarda, como el corazón y toda la cosa para hacer el pulqué, me explico un poquito cómo funciona hasta ese punto, yo no tenía entendido que era una bebida con alcohol, pero me empezó a hablar de fermentación y todo, y yo como que, quizás sea alcohol, ¿no? Y bueno, era mi primer día en México, yo no sabía que el tequila está hecho de la planta de Magüey también, y yo quedé como que, interesante, dámelo, lo quiero probar, mi amigo pide, y llega un vasote de este tamaño, más grande que mi cara, como todas las comidas y bebidas en México siempre son gigantes, y yo como que, guau, ok, esto está demasiado grande, pero vamos, y los dos mirándome así como que, pruébalo, pruébalo, y yo, bueno, vamos, lo olí y un olor dulcecito, así, toda la idea de bebida de los dioses, ¿qué será que bebían los dioses, no? Con el vasito aquí, olí y, y los dos como que, ¿y entonces? Y lo que les puedo decir es, el color es blanquito, se ve que es espesa la bebida, se ve que sí, hace así como un pegamento, e incluso llaman de baba de oso, pero a mí me encanta, me encanta el pulque natural, no he probado con fruta todavía, para la próxima tal vez, quedaron un poquito deshoqueados porque me parece que a mucha gente no le gusta por la consistencia, y yo pienso que está súper bien, así que invítenme a pulquerías, a pulque, a comida mexicana en general, en mi próximo viaje a México, sí, yo acepto las invitaciones, voy a dejar más vídeos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita, y te veo en uno de estos, adiós hermanito, beso.